Mucho cuidado señores Porque la muerte anda lista En el Panteón de Dolores Ya nos tiene una fosita Para los compositores Y uno que otro periodista Licenciados y doctores Todos están en la lista Tucutucutiquitaca Que recanija calaca Cuando menos lo pensamos Nos hace estirar la pata Yo me le escapé una vez Pero por poco hoy me atrapa La muerte no enseña el cobre Tampoco hace distinciones Lo mismo se lleva al pobre Que al rico con sus millones Uno va en estuche de oro El otro en puros calzones Pero pasadito el tiempo Quedan igual de pelones Tucutucutiquitaca Que recanija calaca Débiles y poderosos De morir nadie se escapa Llevamos el mismo fin Empetateo, empetaca Yo conocí un comerciante Llévatelos Llévatelos de corbata Indeseables susureros Chupan como garrapatas El obrero gana el pan Con el sudor de su frente Para que sus hijos coman Aunque no lo suficiente Mientras muchos abusivos Viven violando las leyes Ganando lo que ellos quieren Por andarse haciendo Tucutucutiquitaca Que recanija calaca Yo les pido una disculpa Si es que ya metí la pata Aunque son muy parecidos No es lo mismo güey que vaca La balanza de la vida Está muy desnivelada Hay pocos que ganan mucho Y muchos no ganan nada El trabajo del obrero No tiene compensaciones Con eso del minisueldo No alcanza ni pa' camiones Tucutucutiquitaca Que recanija calaca Si tú conoces al diablo Ruegale que no sea ingrato Pa' que el costo de la vida Se nos ponga más barato Si eres pobre sin fortuna O eres dueño de caudales Analiza tu conciencia Pa' que sepas cuánto vales Ya lo dijo el santo niño Perdonando a sus rivales Si somos seres humanos Por qué actuar como animales Tucutucutiquitaca Que recanija calaca Por más vueltas que le doy No me sale bien la cuenta Cuando más tranquilo estoy Vienen a cobrar la renta Mucho cuidado amiguitos Aquellos que arman borlotes Ahí vienen los grandecitos Con metrallas y garrotes Y nos pueden convertir En carnepas o pilotes Mejor vivamos en paz Entrándole a los virotes Tucutucutiquitaca Que recanija calaca Que recanija calaca Vives a los mordelones Que ya no den mucha lata Hay ingratos cachetones El que no muerde El que no muerde se enflaca Yo prefiero no ser rico Para no morir de bilis Esperan que cuelgue el pico Pa' pelearse por los miles Como eso no me parece Lo que gano me lo como Y el que quiera tener plata Tendrá que sobarse el lomo Tucutucutiquitaca Que recanija calaca Mi suegra se le escapó Pero por poco y la trapa Del susto de que le dio Ya se está poniendo flaca Mucho cuidado doctores Aquellos que son maletas Ya vienen los inspectores Revisando las recetas Y aquellos que no conocen Más que puros mejorales Se los va a llevar el diablo Con todo y sus credenciales Tucutucutiquitaca Que recanija calaca Médicos y enfermeras No deben meter la pata Porque enfermo que se muere Vuelve y les jala las patas Mucho cuidado señores Los que ya son votadores Ya vienen las elecciones Con todos sus dictadores Y cada partido dice Que votar por ellos debes Y que de aquí en adelante Nos darán vida de Tucutucutiquitaca Que recanija calaca Ya viene otro presidente A sonarnos la matraca Viene prometiendo mucho Pero dará pura Tucutucutiquitaca Tucutucutiquitaca ¡Viene prometida! ¡Viene prometida! ¡Viene prometida! Gracias.